Amigos, como siempre un placer estar con todos ustedes y el día de hoy nos encontramos con un gran amigo y un gran empresario, Alfredo Macías y mi hermano Alejandro Castillejo. Alfred, ¿cómo estás hermano? Estimado, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada muy contento de estar con este par de chavos que la neta ya tengo rato siguiéndoles el radar y bueno, están haciendo cosas súper interesantes y hoy vamos a platicar de cosas que realmente puedan aportar. Bueno, pues mira, realmente Alfred, a mí no me gusta presentar a la gente porque creo que no hay nadie mejor para presentarse que uno mismo. Claro. Así que, ¿cómo te gustaría presentarte para la gente que no te conoce? Ok, ¿cómo me gustaría presentarme? Me gustaría presentarme como un humano más que está viviendo la aventura de poder aportar un granito a la sociedad. Tengo un proyecto que se llama Human Speaker que me gustaría que lo siguieran en redes como Facebook e Instagram en donde voy a mostrarles un poquito de la faceta de cómo nosotros podemos aportar desde el plan, obviamente, empresarial, emprendimiento, temas de liderazgo, motivación. Bueno, esa es una breve reseña. Mi nombre es Alfredo Macías, tapatío de nacimiento y súper tapatío por convicción. Nacido hace algunos ayeres, eso lo dejamos para después, pero por ahí de los 70's aproximadamente. Soy un hombre casado, precisamente hoy es mi aniversario de casado, 14 años. Felicidades, se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil, pero no. Y bueno, tres hermosos y sanos hijos. Y a final de cuentas, lo que se trata es eso, ¿no? De involucrarlos y realmente darles un ejemplo. Yo soy licenciado en Administración de Empresas por el ITESO y tengo una maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE, así como diversos diplomados de especialidad en universidades como Stanford, London Business School y Colombia School of Business. Y bueno, a final de cuentas no es el grado académico, no es el título, no es la medallita que te regalan y que te vas a colgar, sino que yo lo que diario le digo a los chavos y a la gente con la que estoy en algún proyecto es con ese conocimiento que adquiriste, ¿qué estás haciendo? Con ese conocimiento que tú tuviste la posibilidad o la oportunidad de tenerlo, ¿cómo lo estás permeando a la sociedad? Y a final de cuentas, ese es mucho el proyecto que tengo. En cuestiones laborales, dirijo una empresa que se dedica a la compra-venta y comercialización de insumo médico, implementos médicos del country. Estamos relacionados a un hospital particular de alto prestigio aquí en la ciudad, que ustedes saben perfectamente cuál es. Y en uno de mis side business, de mis favoritos, es la Casa de Labano, en el que tengo participación, que se dedica a todo lo que es la venta de tabaco y de artículos premium, sobre todo de puros. Entonces, si a alguien le gusta todo este arte del puro, de la copita, de un buen whisky, los esperamos también ahí en la Plaza de Andares, muy conocida. Y bueno, a final de cuentas, es una breve reseña de un servidor que estamos para servirles y estamos para cualquier pregunta, duda, mentada de madre o aclaración. O sea, pues prácticamente nos quedó claro que estamos frente a un máster y que el día de hoy vamos a aprender en demasíaca. Entonces, no sé si quieres iniciar tú con alguna pregunta, Alex, para Alfredo. Sí, Alfredo, la verdad es que nos dejaste sin palabras con todo el currículum que traes detrás. Entonces, yo ahorita estoy chavo, la verdad, cuando me dijo Fer de este nuevo proyecto que tenemos de entrevistar a este tipo de personas, la verdad es que quedé muy emocionado de poder saber un poquito más de ti. Mi primera pregunta es, ¿tú cómo fue que empezaste o por qué quisiste crear este nuevo método de redes sociales? ¿Por qué te quisiste involucrar en esto? Bueno, les platico. La cuestión que traigo yo de redes sociales, de exponerme, porque al estar en redes, si ustedes bien lo saben, te vuelves muy vulnerable. Muchas veces sí me dijeron varios amigos, varios consejeros, no lo hagas, no tienes la necesidad de hacerlo, para que te avientas, no tiene caso. Porque, ojo, y eso que quede muy claro, yo no soy ni influencer, ni blogger, ni yo respeto a toda esa banda que está haciéndolo y lo hacen algunos muy bien. Yo no es mi caso. Yo simple y sencillamente lo que quería hacer es lograr un impacto positivo en la sociedad. Y bueno, como todos sabemos, el COVID nos vino a cambiar mucho el mindset, nos vino a revolucionar todas esas ideas, todos esos modelos de negocios, que como sabemos el mundo ha cambiado. Yo ya traía la inquietud de poder compartir charlas o breves pláticas de esto, de impacto social. Pero bueno, creo que el COVID me vino a decir que no era el momento de hacerlo presencialmente y fue cuando dije, bueno, pero si ahorita tenemos una herramienta tan fuerte como es esto, que son las redes sociales, que es la cuestión digital, pues vamos incursionando y como dicen, pues vamos entrándole, ¿no? No les miento, la verdad es que me dio un poquito de miedo, o sea, me sentí un poco temeroso porque es un área que realmente yo no domino, ni dominaba en ese entonces, y bueno, como todo, ¿no? Y eso siempre se lo digo a la gente, pues hay que aventarse. Y muchas veces los grandes, grandes líderes dicen, no es que hayamos vencido nuestros miedos, simple y sencillamente aprendemos a vivir con ellos. Totalmente. Porque muchas veces se les cuestiona, oye, tú ya que eres un crack en esto, tú ya que eres una personalidad en tal tema, ¿cómo le hiciste para vencer el miedo? No, compadre, el miedo está aquí al lado de mí. Ese nunca se va a vencer, simple y sencillamente hay que aprender a convivir con él. Entonces, bueno, con este preámbulo fue que me aventé, lo hice y bueno, creo que ya llevamos un año aproximadamente con el proyecto, va bien, estamos picando piedra y bueno, contento, pero sobre todo, si fue la cuestión de decir, ¿qué vamos a hacer? Porque el mundo está cambiando y no podemos seguir cruzados de brazos diciendo, híjole, qué mal, ching, qué mal, sino que qué proyecto puede enriquecer. Y creo que el proyecto de Human Speaker fue algo muy acertado y sobre todo, que a mí en lo personal, me da mucha satisfacción de poder aportar. Y sobre todo, ¿sabes qué, Alfred? Alex menciona un tema de que realmente a mí me apasiona, que es el tema de las redes sociales. Y si hace falta que gente exitosa de verdad en la parte empresarial tenga como esta responsabilidad social de compartir su conocimiento, porque no vemos a muchos empresarios de alto impacto compartiendo su conocimiento en redes sociales. Y los que lo comparten son chavos, creadores de contenido, influencers, que uno dice, espérame, pero tú, ¿qué has hecho en la realidad? Es correcto. Entonces, te felicito por esa parte porque realmente nos das para tomar credibilidad de tu información de verdad, Alfredo. ¿Algo más de tu parte? Ahora, ya que te metiste en todo este medio de las redes sociales, que ya vas avanzando un poco más, lo que es Fer y yo, nos ha tocado mucho lo que es vivir la parte del hate, pero por el medio más deportivo, por el medio más del fútbol. ¿Cómo te ha llevado, cómo le has hecho para sobrevivar ahora esta parte del hate en la parte empresarial, ya sean, no sé, directores, lo que te haya pasado, ¿cómo lo manejas tú? Mira, es buena pregunta porque ahorita está muy en boga esos términos, el hater, el fan, o sea, son temas muy actuales, pero el hater siempre ha existido, pero a lo mejor anteriormente, a lo mejor era la competencia que te estaba tirando tierra o te estaban aventando la piedra por atrás, etcétera, pero siempre va a existir y siempre los va a haber. Yo creo que aquí tenemos que tener mucho la astucia de no tomarlo, número uno, hablando en cuestión de redes, no tomarlo personal, sino ver en qué área podemos mejorar de ese comentario. Creo que número dos, no todo va a ser positivo, no siempre vamos a agradar o no siempre vamos a tener el impacto deseado con todo mundo, siempre va a haber a lo mejor alguien que nos diga, ¿sabes qué? Pues tu proyecto no me agrada. Obviamente con respeto, ¿no? Porque ya cuando pasan esa línea, yo siempre he dicho que, por ejemplo, en redes sociales, pues es tu casa virtual, es tu casa digital. Entonces, pues no está padre que tú pases a alguien a tu casa y te diga, oye, pues ¿sabes qué? La sala de tu casa es una verdadera porquería. Claramente. O sea, a lo mejor en una de esas aguantas, no dices, bueno, pues a ver, no le gustó, pero si la segunda vez que entra a tu casa te dice, oye, tu cuadro, te me hace lo más espantoso. ¿Sabes qué, brother? Pues retírate de mi casa. O sea, a lo mejor quizás hay otras casas en las que te vas a sentir súper bienvenido y quizás no es la mía. Entonces, ese respeto yo creo que sí es muy, muy básico que no se cruce la línea. Porque ya de engancharte con gente que realmente, pues trae ahí rollos y traumas, quizás hasta psicológicos, no vale la pena. Pero cuando es con respeto, cuando es con una mesura de decir, oye, yo te hago esta crítica y no precisamente positiva por esto, con razones y fundamentos, creo que muchas veces nos hacen recapacitar y ver en qué podemos mejorar. Entonces, siempre hay que ver que a lo mejor en las cosas malas o no tan positivas, o no en el ojo, en el aplauso, podamos encontrar una oportunidad de mejora. Y yo creo que así lo he tomado. Nunca me engancho, realmente no vale la pena. Es gente que ni conoces, quizás ni te conoce, y no va, ¿no? Pero sí, a lo mejor con respeto, sí lo podemos tomar a positivo. Inclusive soy un amigo, como cuando tú llegas con un cuate y dile, ¿sabes qué, cabrón? Estoy haciendo esto y échale. Pero no nomás me aplaudas ni me digas que está padrísimo. No, no. Atácame todo en negativo. Les voy a decir una dinámica que hacen en muchas empresas. Llegan con un modelo de negocio nuevo, llegan con idea de emprendimiento, con un cierto board de gente ya especializada en empresas. Lo que le dicen es desbarátame el proyecto con 10 razones. ¿A qué voy? Que muchas veces tú vas a llegar, vas a poner el proyecto y muchas veces te van a aplaudir. Pero lo que se trata es de llegar con estas grandes mentes y decir, ok, quiero que me desbarates el proyecto o le encuentres 10 puntos negativos y échale. ¿Por qué? Porque eso que me están diciendo estos cuates, estos gurús, me va a servir para cuando lo presente con a lo mejor un inversionista. Entonces no es malo, tomémoslo nomás con mucha filosofía. Perfecto, no me queda clarísimo esa parte. El tema del estudio, Alfred, creo que siempre ha sido una dicotomía grandísima en la sociedad, en los jóvenes, sobre todo, de no saber qué estudiar, a qué camino dirigirse en su vida y lo vemos en la generación de Alex, que es un poco más joven que nosotros, 19, 18 años. ¿Qué recomendación le haces a un chavo para estudiar algo? O sea, o si realmente la carrera va de la mano del camino más adelante a seguir. Mira, la verdad es que vamos partiendo de una premisa que es que cuando se toma la decisión de encaminarte hacia una carrera, a licenciatura, no hay la cierta madurez adecuada para tomar la decisión. Entonces, yo lo que les puedo recomendar a los chavos es que sigan mucho ese instinto de su pasión, que sigan mucho qué realmente a mí me mueve, qué realmente a mí me motiva y que se quiten ya de esos tabús de pues es la carrera mejor pagada, a lo mejor esto voy a estudiar porque pues mi abuelo lo hizo, después en sucesión mi padre y ahora sigo yo, o a lo mejor esta carrera está en tendencia. No, realmente, ¿qué va a suceder? Que en un futuro, no sé si corto, mediano o largo, va a tronar la bomba. ¿Por qué? Porque realmente no es algo que los apasione. Yo lo que les digo es que hagan un ejercicio de una comunión interna y que se pregunten qué es lo que los mueve, qué realmente los apasiona y qué hay ahí que puedan ustedes contribuir. Porque si ustedes encuentran ese punto medular que es realmente la pasión, el día que ustedes estén desempeñando laboralmente, no va a ser una carga o, híjole, tengo que ir a chambear o pues qué flojera mi trabajo y pues no hay de otra. No, simple y sencillamente va a ser algo que los mueve y que los motive a pararse día a día y decir, esto es lo que quería hacer y aquí quería estar. Entonces, creo que la clave es eso, encuentren realmente su pasión y muchas veces les va a hacer ruido opiniones externas, la familia, quítense todo eso y realmente ustedes encuentren qué es lo que los mueve. Esa, para mí, es la clave. Ahora, Alfred, ahorita hablas con una convicción tremenda, una seguridad total y realmente pues a uno le queda claro que hay que hacer esto, no el tema de seguir la pasión. Pero, se nos honestos, ¿en qué momento o en qué edad encontraste esa certeza o esa convicción? Fíjate, yo siempre, yo siempre supe que quería estudiar administración pero en un área enfocada al marketing. Por eso es que soy licenciado en administración en el área de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque a mí siempre me movió lo administrativo pero con un enfoque más del marketing. Entonces, realmente, cuando tomo la decisión de enfocarme en esa área, yo estaba convencido que era algo que me movía. Muchas veces, claro que dudas, claro que dices, ¿será la mejor decisión? ¿Qué sé yo? No, pero conforme van pasando los años dices, sí, porque había por ahí otras licenciaturas o otras carreras que me estaban haciendo ruido que digo, híjole, no me hacía realmente estudiándole. Y les voy a compartir un caso muy, muy aterrizado. En mi familia, pues, venimos del área médica. Mi padre es un gran médico y bueno, yo soy el primogénito de mi familia y sí, me hizo ruido, ¿no? Pero realmente era algo que no era mi vocación. Entonces, eso es muy importante. Esto es como el cuate que se va a hacer el sacerdocio. Tiene que ser una vocación que te mueva y la medicina no era lo mío. Oye, pero vienes de una familia que está muy metida en la cuestión médica y lo aplaudo y se me hace padrísimo, pero tienes que encontrar qué es lo que a ti te mueve. Entonces, creo que ese momento que tomé la decisión no me arrepiento a la fecha y obviamente lo que sí sucede es que va rolando o va cambiando mucho los enfoques que hay. A lo mejor ahorita me hubiera metido en otra área, pero en ese momento lo que realmente me movía lo hice con total decisión. Y otro punto muy importante, todo evoluciona, la cuestión académica va cambiando. Me estaban platicando que hay licenciaturas que ahorita ya son obsoletas. Es decir, tú puedes llegar con un chavo, mira, yo estudié esta licenciatura, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se come? ¿qué onda? Entonces, también no se basen mucho en decir, es que toda la vida, no, a ver, espérame, posteriormente puedes hacer un diplomado, puedes hacer una maestría, un curso de especialización. ¿Por qué? Porque tu licenciatura, inclusive comprobado, después de dos años o año y medio de estar graduado, ya es en teoría obsoleta. Entonces, también no lo piensen como decir, es que si estudio esto, me voy a atar, no sé, 30, 40 años. A ver, espérate, en un futuro vas a ir progresando porque las personalidades vamos cambiando. Entonces, no se desesperan, pero sí es muy importante encontrar la pasión. Pues, entre comillas, nos dices que el conocimiento nunca acaba. Nunca acaba. Tienes que estar actualizando continuamente. ¿Por qué? Porque si tú dices, oye, yo estudié hace 20 años, entonces yo soy, no, compadre, esto ya cambió, el sistema digital en el que tú estabas trabajando es completamente diferente. inclusive los hábitos de comportamiento del consumidor cambian. Porque un mercadólogo no puede comportarse de igual manera con el consumidor como lo hacía 20 años, como lo hace hoy. ¿Sí? Entonces, todo eso nosotros tenemos que estar a la vanguardia y estarnos continuamente actualizando. Si no, estamos fritos. Y eso, ojo, en todas las áreas. En todas las áreas. Pues, la verdad es que, como dice Alfred, todo está cambiando. Hay licenciaturas que se vuelven obsoletas, que en el futuro obviamente lo van a reemplazar hasta robots. Hasta van a hacer cosas que tú más que estás más adentro en el área de medicina. Sí. Pues, obviamente que se ven más esos avances. Yo te pregunto, Alfred, así como tú lo dices, que todo está cambiando, los chavos, yo, por ejemplo, tengo la inquietud de todavía saber si estudio la carrera o no, porque a mí lo que me apasiona, lo que me está moviendo ahorita, como tú dices, son las bienes raíces. Son los que más me llaman la atención. Y no hay carrera para eso. No hay carrera para eso. Hay muchas especialidades, porque ahorita el boom del real estate está muy fuerte y lo podemos ver, por ejemplo, en el estado de Jalisco, es increíble la cantidad de construcción, es increíble la cantidad de proyectos que se están viniendo y por lo mismo era lo que yo platicaba el otro día con gente que está relacionada al tema. Yo lo que les decía es, ¿en qué te diferencias de la competencia? Porque a mí un departamento me lo puede vender A, B o C, pero ¿por qué no estoy con C? Porque él me está ofreciendo un plus y quizás eso es desde el trato humano o una característica que fue que yo decidiera porque yo tengo todo un abanico de opciones para hacerlo. Entonces, aquí, si bien no hay una licenciatura, podríamos aterrizarlo en decir ¿en qué te diferencias de la competencia? Por eso es que muchos grupos constructores son tan fuertes porque dices no es una casualidad, no es una coincidencia, algo están haciendo diferente que los demás. Entonces, eso creo que puede ser un detonante para tener un éxito deseado en la cuestión del real estate de bienes raíces. Como tú lo comentas, es algo que está muy pegado, pero quiero tomar más el tema de las relaciones porque es un tema en real estate que es importantísimo ese tema. ¿Cómo construir una relación dónde se conocen, dónde se forman las relaciones? ¿Cómo conocer a ese tipo de gente? Tú dame los datos. Ok, mira, no es exclusivamente del tema de real estate o de bienes raíces la relación. La relación es en todo. La relación es en todo y me refiero a un todo como un universo en el que si tú no te sabes relacionar correctamente en el área que estés, estás frito. Entonces, creo que las relaciones humanas es de donde parte todo. Es el núcleo y es el core de realmente el éxito en cualquier área que nos estemos desempeñando. ¿Por qué? Lo decíamos al principio de la entrevista, alguna persona puede tener todos los títulos académicos, todas las especialidades en el extranjero, pero si no tiene ese feeling humano, está acabado. y yo lo veo en la cuestión médica ahorita que citaste que hay doctores con una preparación extraordinaria pero que no tienen ese carisma, que no tienen ese toque con la gente que los hace ser un médico no taquillero. No son médicos que realmente tengan un arraigo de pacientes fuertes, siendo que dices tiene una preparación extraordinaria, no lo es todo. ¿Por qué? Porque necesitan ese carisma y es el lado humano. Así es. Ahora, esto es en todo. Esto es en todo. ¿Por qué? Porque si tú esto lo trasladas al área que me digas y no partes desde el lado humano que como sociedad es lo que nos mueve, no vamos a alcanzar el éxito deseado. Entonces, creo que es muy importante las relaciones. Ahora, tú me preguntas cómo se fomentan. Cada quien tiene un estilo propio de hacerlo y eso es muy importante que no nos dejemos influenciar que si mi compadre es muy bueno en las relaciones de esta manera, pues yo lo voy a hacer igual. Creo que tenemos que encontrar nuestro estilo y nuestra manera de llevarlas a cabo. A lo mejor hay gente que tiene muy buenas cuestiones de PR en cuestiones sociales, hay gente que tiene muy buenas relaciones en convivencias con la gente, con los colaboradores, cada quien. Tú debes de encontrar que realmente es por donde tú te puedes mover más satisfactoriamente para lograr tu objetivo, pero definitivamente las relaciones humanas y la cuestión de ese entrelazarnos es básica porque no podemos nosotros fomentar el emprendimiento, no podemos fomentar el crecimiento sin una relación tanto como sociedad como con los stakeholders, como con los clientes, los proveedores, los vecinos, etc. todos estamos entrelazados de alguna u otra manera, entonces creo que todo, todo parte de ahí, de las relaciones humanas. Aprovecho este tema para compartir lo siguiente, creo que hoy en día los jóvenes están como malinterpretando lo que es el valor de una relación. Ok. Yo veo un perfil en Instagram y digo, es un decir, Fer Castillejo y veo su perfil y tiene 400 seguidores, no me sirve. No, espérame. O sea, no, o sea, el número de seguidores no es directamente proporcional a la valía o al éxito de la persona. Es correcto. eso es muy importante en los jóvenes para mí, hacerles ver que no por su número de seguidores esta persona tiene una importante trascendencia en el lado empresarial, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Mira, ahorita que todo es digital, los chavos están muy influenciados con ese rollo, pero yo lo que les digo es quiten, quiten de su cabeza y que no los duble el número de seguidores, los famosísimos likes, las historias compartidas, etc, etc. ¿Por qué? Eso no es relevante, porque quizás alguna historia se puede hacer viral, pero realmente no tiene un fondo, tiene forma, porque ustedes lo saben perfectamente, en esta actualidad hay, bueno, unos oradores que tienen una producción que digo, bueno, esto es un cortometraje de Hollywood, pero realmente no hay un fondo. Entonces, esas personas quizás nos pueden deslumbrar o apantallar, decir, bueno, tiene un millón de seguidores, so, y quizás, como tú bien los citas, yo tengo 100, 200, 300, 500, mil seguidores, pero realmente es gente que estoy impactando correctamente con un fondo y una forma. Entonces, no nos deslumbremos en cuanto a ese tipo de personalidades, porque lo pongo en tela de juicio, y realmente veamos más allá, realmente veamos el fondo de las cosas y de las personas que realmente nos está aportando. Entonces, si muchas veces los chavos se nublan, se pierden por eso, ¿no? Y creo que no es la receta adecuada, creo que lo adecuado es que me está dejando cierto proyecto, cierta persona, cierto rollo en el que estoy involucrado, que me está dejando a mí como persona, y eso cada quien lo sabe, pero eso de los likes y de los seguidores es súper relativo, porque en serio, a mí me ha tocado ver cada charlatán que dices, no es posible que esta persona esté vendiendo y tiene todo el derecho, porque al final de cuentas esto es abierto y no estamos diciendo, oye, cierra la cortina, si no te gusta lo que yo dije, pues llega a la otra casa, pero a veces es increíble cómo hay gente que muerde el anzuelo en cosas que realmente es la forma y no el fondo. Hablemos de saltos cuánticos, Alfredo, o sea, el salto cuántico es brincar del cero al cinco si pasas por el uno, dos o tres. Sé que es un proceso que puede ser beneficiante para algunos o muy perjudicial para otros, ¿no? Es como la típica, hablemos de redes sociales, o sea, de cero seguidores a un millón en una semana, o sea, con ese poder no vas a hacer qué hacer, o en el lado empresarial es que tu producto o servicio sea un bombazo y brinques de recibir 25 mil pesos a dos millones de pesos mensuales, ¿no? Claro. A ver, en el salto cuántico empresarial hay un concepto que se llama apalancamiento. Es correcto. ¿Qué le recomiendas a un chavo para apalancarse, para realmente despegar en la parte empresarial? Ok, mira, yo creo que ¿te refieres a apalancamiento financiero? Financiero, personal, profesional, de todo un poquito. Ok, bueno, haciendo un poquito la relación con el famoso apalancamiento financiero, creo que siempre debemos de tener una plataforma como de respaldo. ¿A qué me refiero? Nosotros, cuando estamos realizando algún proyecto, cuando estamos realizando algún desarrollo, así un objetivo, tenemos que tener como un colchón que nos permita ir por el camino ligeros. Entonces, yo lo que les recomiendo es a los chavos, sobre todo, no se compliquen la existencia, es decir, pongan en el camino a lo mejor como ciertos premios, pongan en el camino a lo mejor como ciertos, como si estuvieran corriendo un maratón y cada determinado kilómetro te hidratas, ¿no? Entonces, no se asfixien, corran su carrera, sí, échenle todas las ganas y métanle full, pero siempre con la mentalidad de decir, no me voy a hidratar en el kilómetro 42, sino siempre estar con pequeñas recompensas de decir, bueno, mi apalancamiento es este pequeño logro que hice, ¿no? Es una satisfacción muy grande porque la gente piensa que el éxito es cuando llegan a la meta, y no, el éxito es el mismo camino que estamos recorriendo. Entonces, un apalancamiento que es muy importante es la cuestión mental. cuando estén realizando un proyecto no se frustren, no se caigan y apalánquense con pequeños elogios o reconocimientos con avances pequeños y así, con esos avances pequeños de uno por uno van a lograr llegar al objetivo o a la meta final. Ah, pues nos queda clarísimo lo que tocas, Alfred. Te quería comentar sobre el emprender, ¿cómo fue para ti? ¿fue difícil? ¿tus papás te apoyaron? Como tú dijiste que cambiaste tú el sector de ASA, es que yo no quiero ser médico. Sí. ¿Cómo fue esa parte cuando tenías mi edad prácticamente? ¿Cómo lo llevaste? Buena pregunta. Mira, yo cuando emprendí el negocio, ¿qué edad tienes? 20. 20 años. Tenía más o menos tu edad. Yo empecé trabajando en el hospital de la familia en el área de abastecimiento. Todo lo que es insumos, logística y bueno, ayudando, auxiliando, ahora sí que desde el auxiliar del almacén, compras y detecté una oportunidad de negocio externa al hospital que en este caso era la proveeduría de insumos. Detecto esa oportunidad de negocio y empiezo a pelotearla con consejeros en ese tiempo de la universidad, ¿no? Dos, tres maestros del ingreso y bueno, me dicen, mira, primero que nada te felicitamos porque think out of the box, estás pensando fuera de la caja porque ¿cuál era la fácil? Yo acabo la carrera y yo sigo en la empresa familiar y pues ahí me voy de filo y listo, ¿no? Pero en ese momento yo detecté que podíamos crear una oportunidad de negocio. Entonces, obviamente esto lo platico con mis padres, tengo todo el apoyo que gracias a Dios me lo dieron en decir, adelante vas, me late tu idea. Cito a todos los proveedores, fabricantes, obviamente unos pues al principio se burlaron, dijeron, espérate chavo, ¿qué traes? Hazte para un lado, ¿tú qué experiencia tienes? Pero pues es las ganas de crearlo, ¿no? La mayoría afortunadamente creyeron en el proyecto, inclusive sigo con algunos a la fecha y bueno, son grandes aliados estratégicos y bueno, nos aventamos con una mano en adelante y otra atrás, una computadora y una pequeña oficina y le empezamos a dar, ¿no? Obviamente con muchos temores, yo no tenía la experiencia, si hubo por ahí comentarios que hacían que dudara y no tienes esa cierta madurez que muchas veces te dan los años o estar en el negocio picando piedra y decir, oye, pues ya sé cómo, en ese entonces no. Pero yo creo que es, volvemos a lo mismo, vencer los miedos, es aventarte, es decir, pues no voltees para abajo, tú pega el brinco y obviamente con un asesoramiento previo, legal, montable, etc. Y bueno, lo hicimos a la fecha, como les digo, sigue la comercializadora, obviamente con el paso de los años incrementaron mucho las líneas, los productos, etc. Y bueno, muy contento de que ese pequeño bebé que en su momento nos causó tanto temor siga a la fecha siendo un negocio rentable. Entonces, creo que la manera de emprender es muchas veces detectar qué oportunidades de negocio hay, detectar qué puede satisfacer con el mercado de una manera diferente y ya que lo tengas aventarte. Pero ojo, el tiempo es muy importante. ¿A qué me refiero? Que muchas veces los chavos planean y planean y siguen planeando y ya que tenga esto al 100 y ya que tenga la cantidad de dinero al 100 y qué sucede que cuando llegan, ¿sabes qué? El mercado evolucionó y esa oportunidad de negocio que tú detectaste ya cambió. O quizás muchas veces dicen hasta que tenga el 100% del capital y pues bueno, pues estás metiendo el dinero al cochinito y ya tengo el... ¿sabes qué? Ya cambiaron los números porque lo que tú requerías ya incrementó el precio. Entonces, va para atrás. Entonces, no lo piensen tanto. O sea, si bien hay que planearlo, no les estoy diciendo aviéntate a lo borras, a lo que me refiero es que no le den tantas vueltas al asunto y cuando vean que realmente algo les mueve y digan esto de seguro va a ser un hitazo y ya tengo un business plan armado, aviéntense. Entonces, creo que mucho del emprendimiento es eso, ¿no? Encontrar esa oportunidad pero con mucha determinación. Ok, Alfredo, ya nos contaste tu joya. Ahora quiero que nos cuentes algún tropiezo, alguna mala experiencia que hayas tenido en ese tema. Híjole, pues muchas malas experiencias. He tenido malas experiencias con clientes, he tenido malas experiencias con proveedores, he tenido malas experiencias inclusive con negocios que he participado. A la fecha me ha sucedido. O sea, a la fecha me ha sucedido que he participado en muchos proyectos que quizás tenían o quizás yo vi que tenían mucha oportunidad y resulta que no. Ahora, esto me sigue curtiendo porque esta carrera nunca acaba. No es decir, cuando yo ya llegué a cierta madurez o cuando yo tenga cierta edad o cuando te... Estos tropiezos se acabaron. No, señores, yo me sigo tropezando. Ahorita estoy atoradísimo en un proyecto que me involucré y que no es lo que esperábamos y bueno, luego les platicaré a detalle, pero pues estamos ahí con ese problema, ¿no? Ahora, esto nos va curtiendo, nos va curtiendo. Entonces, creo que no hay ni una fórmula mágica ni tampoco es llegar a cierta madurez es decir, ya me la sé, vamos agarrando callo, vamos agarrando mucho colmiño, pero los tropiezos siempre van a existir. ¿Qué es lo que nos queda? Pues pararnos, limpiarnos el madrazo y seguir para adelante, pero no existe el momento en que digas yo ya no me tropiezo. Desde el pequeño microempresario, desde el emprendedor hasta las grandes corporaciones o los grandes tiburones se están cayendo constantemente. ¿Cuál es la diferencia? Saberse parar y no atascarse en un bache que digas me caí y de aquí no me quedo. Déjate de ser la víctima, levántate y a lo que sigue. Como dicen, no te preocupes, ocúpate. Porque muchas veces estamos con la cabeza preocupados, oye, es que deja de preocuparte y mejor ocúpate. Y creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, no hay la perfección, pero nos vamos a caer y eso te va a curtir. ¿Crees que tenga que ver mucho el círculo social o la familia de que tú vengas para hacer lo que tú eres el día de hoy? Totalmente. Eso es algo fundamental. Mira, yo comparto una ideología que muchas veces la platico con amigos y se habla mucho en estos tiempos que está tan de moda lo feed y el wellness y todo el rollo. Se habla de las famosas dietas. Pero todos nos viene a la cabeza cuando alguien te dice dieta, pues te imaginas una dieta comestible, ¿no? Pero yo siempre he dicho que las dietas no nomás son comestibles. Tu dieta es lo que comes, lo que te llevas a la cabeza, lo que te llevas a las orejas, lo que te llevas a los ojos. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces somos lo que comemos, pero también somos lo que escuchamos, somos lo que vemos y somos lo que pensamos. ¿Todo esto de qué depende? Que somos con quien convivimos. Somos el círculo en el que estamos inmersos. Somos la relación de mi vecino, de mi cuate el que procuro, del documental que veo, del podcast que escucho, del libro que estoy... Todo eso es lo que somos. Entonces, si tú me preguntas que si la manera de actuar o de ser de una persona depende del círculo en el que se mueva es 110% de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay casos excepcionales que quizás el círculo no era el adecuado pero salen avante o son personas muy sobresalientes, pero ese es un caso de un millón. Entonces, si nosotros podemos facilitar o hacer un círculo de armonía para nosotros mismos primero, pero esto, permearlo o empaparlo con nuestras familias, con nuestros amigos, etc., creo que como sociedad estamos construyendo que todos, todos, tengamos muchísimo mayor éxito. Pero también tú eres un caso de éxito diferenciado a tu círculo social porque ahí te va. A ver, tú vienes de una familia empresaria y sabemos perfectamente que hay jóvenes que están en la cómoda y dicen, ah, yo vengo de una familia empresaria, me voy a la empresa y ahí tranquilo y no hago nada. Pero tú, en cambio, estás emprendiendo, siendo diferente, constantemente en evolución y realmente mejorando ya con día. Alfred, ¿por qué en tu caso esta diferencia, qué se debió? Pues yo creo que, yo creo que es la convicción de cada persona, ¿no? Porque como bien lo dices, estoy constantemente pues viendo cómo evolucionar, estoy viendo en qué proyecto participar, pues estamos viendo cómo colaborar y creo que, yo creo, es la personalidad. A mí no me ha gustado nunca estar en una situación que si bien soy bendecido, ¿por qué? Porque como tú lo dices, vengo de una familia empresaria, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Esto es un maratón y quizás, a mí por destino, y fue lo que me tocó y estoy agradecidísimo, me pusieron en el kilómetro 10 y no estoy negándolo, decir, oye, me pusieron en el kilómetro 10, ahora, lo que yo digo es, con esa ventaja que tú tienes, ¿qué vas a hacer? Es decir, si tú estás en el kilómetro 10 y muchas personas vienen saliendo del kilómetro 0, pues quizás yo lo que puedo empezar a hacer es ver cómo, con esa ventaja, seguir corriendo una carrera y no quedarme sentado, rascándome la panza y diciendo, pues ya tengo la ventaja, sí, kilómetro 10, pero la carrera acaba en el 42, entonces, creo que hay que seguirle, obviamente con esa ventaja, colaborando, ayudando, porque también es una responsabilidad como empresario la ética social de la colaboración, entonces, mucho depende totalmente de la personalidad porque conozco muchos casos como los que tú citas y la verdad, híjole, les comentas algo, les dices algo y entras en contradicciones, camisa de once varas, entonces, muchas veces mejor con mucho respeto y mucho margen, pero definitivamente, creo que es la personalidad la que nos hace querer seguir avanzando. No, pues perfecto, la verdad, yo sé que te va a interesar mucho a ti este tema que va a tocar, a mí, yo personalmente, el tema de la pareja, yo nunca he tenido novia a mis 20 años porque a mí, la verdad es que ninguna me llena el ojo, nunca de todas las chicas he conocido ninguna me llena el ojo, no me convence, hay de pequeños detalles que, como dice Fer, o te impulsan o te van para abajo, entonces, quisiera saber cómo manejas el tema de tus relaciones, de tu pareja, todo eso. Ok, tema contradictorio, y bueno, la pareja yo creo que es un complemento básico, es un pilar fundamental para que una persona tenga un crecimiento o tenga un decrecimiento. En mi caso, creo que mi pareja siempre me ha impulsado a seguir adelante, ella es una excelente persona tanto en el ámbito laboral, ahorita está muy desempeñada en la cuestión familia y es una chingona, la verdad es que la admiro mucho, no porque hoy cumpla 14 años, totalmente, totalmente de acuerdo, oye, me da mucha risa cuando alguien dice entonces tu señora no trabaja, no, trabaja más que tú compadre porque estar al pendiente de una casa, estar al pendiente de la educación, estar al pendiente del cuidado de tres niños que son personas que son las que van a aportar el día de mañana a la sociedad, aparte que es una súper responsabilidad, es una soberana chinga. 24-7, ahí no como de, de 7 de la mañana a 5 de la tarde ya me deslindo, es una cuestión que yo admiro en todas esas madres dedicadas realmente y que bueno, les aplaudo porque son unas chingonas, ¿no? Y bueno, tocando el tema de la pareja, creo que sí es fundamental, no existe la perfección, que siempre lo he dicho porque si de repente llegan chavos, oye, pues fíjate que me quiero casar o cómo ves, es que de repente pues alguna diferencia, a ver, les digo, hay dos matrimonios, los que tienen subidas y bajadas o los que mienten o los mentirosos, ¿por qué? Porque en todos los matrimonios es esto, a ver, si en una empresa que quizás todo va muy bien, muchas veces tienes una diferencia con un socio, con un subordinado, con algún departamento, hay ese roce, es normal, somos seres humanos, estamos día a día expuestos a esas diferencias, que no con alguien con el que convives al techo 24-7, es por lógica que lo va a ver, entonces yo creo que no es que no tengas problemas, todos tenemos problemas, la clave es cómo lo solucionas, es decir, yo con mi pareja, cuando tenemos alguna diferencia y sabes que ya se tocó el tema, es dale vuelta a la página, o sea, realmente nos vamos a enfrascar por una situación que muchas veces son puntos tan absurdos que a veces se están haciendo grandes, ¿por qué? por nuestro ego, entonces no existe, yo lo que te aconsejaría y a todos les aconsejaría es no busquen la perfección, busquen alguien que sea afín a la mayoría de cosas que a ti te mueven, si a ti te mueve el emprendimiento, el deporte, la disciplina, la educación, los valores, vean qué valores y cuando hagan un match al mayor porcentaje y sientan obviamente esa atracción de decir aquí es, ya no le muevan, o sea, ahí es, pero ojo, no busquen llegar a ese match del 100% porque no existe, o sea, de verdad no existe, o sea, es imposible que un ser humano con una educación que viene de una familia que es completamente ajena a la de tu esposa, por más que digan que se parecen, hagan match en todo completamente, está cañón, entonces yo creo que sí como humanos debemos de buscar esa afinidad, pero sobre todo con ese apoyo y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo con valores porque ahorita yo veo el matrimonio como algo desechable, ahorita los chavos ven como si se me descompuso el celular y lo cambio, pues tíralo, te sale más barato, o sea, espérame, y el matrimonio es igual, o sea, no funcionó y entonces mañana agarro mis cosas y se acabó, no, creo que no es así y creo que todo esto es de tenacidad y eso se ve en los valores de la persona, eso es lo más importante que deben de ver en su pareja, entonces creo que también lo personal eso es lo que me ha funcionado mucho y vivo con altibajo, claro, esa frase estuvo muy buena, dos tipos de matrimonios, los que están en suyas y bajadas y los que mienten, totalmente de acuerdo, oye Alfred, algo que yo admiro muchísimo y te lo he dicho muchas, muchas veces son tus hábitos, o sea, vemos que hay empresarios muy exitosos en la parte económica, está bien, se aplaude, no es fácil, pero muy, pero muy fracasados por así decirlo en la parte de la salud, ¿por qué? porque los vemos y tienen, no sé, 25 años, 35, 40 y están así, no pueden compartir el día a día con sus hijos una cascarita de fútbol, una idea a correr a colomos, qué sé yo, entonces, tú eres como un empresario 360, ese concepto lo decía Horacio Fernández el doña de Tajín, o sea, pero yo no soy un 360 porque vean pues cómo estoy, pues no proyecto salud, pero en la parte familiar o en la parte empresarial soy muy exitoso pero en la parte de la salud me ha familiado y yo te digo a ti que aún exitoso pues en lo familiar porque sigues con tu matrimonio y tienes tres hijos, en lo empresarial, tus hábitos del gimnasio, tu alimentación, tu vapor, ¿por qué? ¿por qué? porque yo siempre he dicho que una persona debe de ser un balance y a qué me refiero con un balance, hay que tener pilares en esta vida, obviamente, pues los pilares que sostienen al ser humano, en este caso muy personal a tu servidor, tienen que ser los más fuertes que son familia, pero si no está bien la persona integralmente a bando en individual, no puedes estar bien con tu familia, entonces, esos pilares deben de estar muy bien cimentados y en mi caso, por ejemplo, pues es estar bien físicamente, como tú dices, un tema de salud, esto con qué, con alimentación, con hábitos que te lleven a una salud plena, obviamente el deporte, tú sabes que es un pilar en mi vida y bueno, te mantiene la familia, el trabajo, el trabajo obviamente hay que dedicar, pero a qué me refiero con todo esto, que hay que tener un balance, muchas veces la gente se clava y como tú bien los citas, yo tengo muchos amigos empresarios que la verdad, digo, no por demeritarlos ni mucho menos son unos chingones, pero se la pasan haciendo billetes y están metidos en la oficina 10 horas al día y dices, oye, espérame, o sea, te aplaudo la cuestión laboral y qué bueno que tengas esa hambre de seguir creciendo, pero no todo es esto, porque a final de cuentas es capital, capital, capital y como tú bien los citas y en dónde está el tiempo de calidad con tus hijos, en dónde está el tiempo que tú te dedicas, en dónde está ese balance que como ser humanos debemos de tener, creo que muchas veces se pierden, quizás yo no tengo el dinero que ellos tienen porque, te soy muy honesto, me triplican y quizás 10 o 20 o 30 veces y yo veo que su satisfacción es eso, adquirir bienes y bienes y bienes no es criticable, más no es mi filosofía, yo creo que mi filosofía es, sí, tener una buena calidad de vida, pero también una buena calidad de salud y una buena calidad humana con tu familia, con tus amigos, con tu círculo social, ¿por qué? porque la clave de todo es el balance, entonces yo conjugo mucho con eso y tú bien lo sabes que me gusta mucho balancearlo, ¿no? en todos los aspectos, obviamente hay que tener prioridades porque hay un ejercicio en que le dicen a la gente quiero que por favor con esta pluma me pongas en esta hoja en este momento cuáles son las 10 cosas más importantes para ti en la vida, entonces al priorizar la gente empieza a poner obviamente familia, salud, ok, ¿cuántas horas le dedicas? y quizás te voy a decir algo, ¿no? lo que menos se imaginaban lo ponen al último, ok, ¿cuántas horas le dedicas a tu familia? quizás, o sea, ¿hace cuánto no viste a tus hijos? desde antier, ok, ¿cuánto le dedicas a tu salud? ¿haces ejercicio? una vez por semana, ok, entonces cuando empiezan a hacer el ejercicio, dicen, el que pusiste en el 8 es al que le dedicas el 100% de tu tiempo, el que pusiste en el 1 es el número 7, es esencial, tu tareas alinea tu lista, tu lista, porque muchas veces decimos, no, no, la familia es lo más importante, no, la salud, no, ok, ponlo en la lista y a la hora que hacen el ejercicio, dicen, madre, resulta que lo que puse en primer lugar está en el 10 y lo que puse en el 10 está en el 1, entonces vamos aterrizando y vamos priorizando cuáles son lo que realmente nos mueve o nos enriquece como seres humanos, enriquece como seres humanos, es muy importante de tenerlo aterrizado. Chingoncísimo, Alfred, de mi parte la última pregunta y después para ti es, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y quiénes han sido tus principales mentores? Híjole, pues creo que mis principales mentores los he tenido muchísimos y muchas veces creemos que nuestro principal mentor va a ser aquel gurú, escritor, que ya tiene, bueno, 10 libros y muchas veces el gurú puede ser una persona que está en el departamento de intendencia y que estás viendo cómo trabaja con esas ganas, con esa alegría que dices esta persona me contagia, ese quizás puede ser el gurú de tu día o de tu semana. Entonces muchas veces la gente idealiza modelos de gurús o modelos de patrones a seguir. Obviamente hay que tenerlos, ¿no? Porque siempre es bueno aspiracionalmente tener esos ejemplos de gente tan fregona, pero muchas veces también en la gente convencional que a veces ni volteamos a ver o que está ahí, te puede inyectar de mucho positivismo, te puede inyectar esas ganas de salir adelante. Creo que muchas veces eso es lo que hago y me fijo en gente que trae realmente esa vibra de querer ser más y está al lado de nosotros y ni cuenta nos damos. Entonces, bueno, eso es en la cuestión de los ejemplos. Me preguntabas también de los mentores y el mejor consejo que te han dado y que quisieras dar a los chavos. Híjole, pues uno de los consejos que mejor me han caído es el de mi padre. Siempre nos ha dicho venimos aquí a darle pero con ganas. Entonces, no es una tierra para víctimas. Entonces, lo que él me ha dicho es, pues chíngale, dale para adelante, no desistas y de que va a costar, va a costar. Porque muchas veces creemos que al emprender o al hacer algún proyecto nuevo, pues quizás el primer obstáculo va a ser que desistamos y no, es seguir adelante. Entonces, creo que esa convicción que siempre me inculcó desde chavo, antes de que, más bien, después de que agarrar un poco la onda porque todavía tuve una etapa en preparatoria que era un poco más rebelde, pero como que cuando te empiezan a caer esos 20, dices, claro, o sea, esto es para adelante y esto no para, ¿no? Es como la metáfora de la bicicleta, ¿no? Que dicen que así es la vida, porque la bicicleta tú le tienes que estar dando, ¿qué pasa? Si dejas de pedalear te vas a caer. Entonces, esto es igual, ¿no? Hay que seguir hacia adelante, nos vamos a caer, todos somos humanos, porque luego muchas veces la gente ya le dice, oh, pues es que este cuate, qué padre, o sea, tal empresario es un fregón, pues este cuate no tiene problemas, no tiene bronca. No, no, créeme que todos, todos, al simple hecho de estar en esta tierra, tenemos problemas. Entonces, la cuestión es cómo los vamos a sortear y siempre muy enfocados en lo que realmente es trascendente y en estos tiempos tan deseado, el tiempo. Ahorita platicaba con unas personas que les digo que yo tengo contrariado el famoso dicho que el tiempo es oro. Yo digo que no, porque tú con tiempo puedes comprar oro, es decir, ponte a chambear, dame tiempo, da paciencia y empiezo a ahorrar y yo compro oro, pero dime si con oro puedes comprar tiempo. Pues no, entonces es muy importante que tengamos eso en el radar, y que tengamos eso para que de ahí partamos hacia dónde queremos ir, pero sobre todo cómo queremos recorrer el camino. Padrísimo. Pues ya, tú me ganaste la pregunta, era lo mismo que te quería preguntar, pero pues bueno, agradecerte por el tiempo y el espacio, Alfred, la verdad es que me dio gusto mucho aprender de ti, que aprendan todos, porque como ustedes dicen, no es el número de seguidores, que tenga un millón, que tengan 500 mil, yo te lo aplaudo, la verdad, que tú seas un empresario tan chingón y que nos compartan su conocimiento, porque no hay, la verdad es que no hay, nosotros nos dedicamos a esto, buscamos personas que se dedican a esto y ni tienen redes sociales la mayoría. Así es. Entonces, es de aplaudir, la verdad, te felicito. No, 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 pues muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que muy contento de poder compartir ahora estos celoches que me dicen, pues es muy relativo, tú me puedes decir, oye, un empresario chingón, ¿para quién? Quizás para alguien dice, pues para mí no, para ti sí, para mi amigo que le puedo dar un consejo con todo cariño también, pero esto es totalmente relativo, entonces también, ojo, no hay que creérnosla tanto en lo positivo como en lo negativo, porque como dicen, todo lo malo va a pasar, pero también todo lo bueno. Claro. Porque muchas veces, cuántas veces no observamos a gente que podemos que la lleva, que está teniendo cierto éxito y bueno, quieren volar. Compadre, recuerda que como lo bueno se va, también lo malo se va, perdón, también lo bueno. Entonces te agradezco, pero siempre la clave es mantener los pies en la tierra, en lo bueno y en lo malo. Así es. Entonces, un gusto, la verdad es que estar aquí con ustedes platicando, me encanta siempre poder aportar, aunque sea un poco con lo mucho, poco, como decimos, relativo que es. Y bueno, encantado de platicar con ustedes y que sobre todo, también ustedes estén haciendo ese impacto que tanto necesita la sociedad actualmente. Sobre todo los chavos, ¿no? Estás con el afán de aprender primero nosotros y servir a las nuevas generaciones, a nuestras generaciones. Y pues bueno, esperamos de todo corazón que les haya gustado, que el mensaje de Alfa les haya impactado y que bueno, que les nazca estas ganas de seguir trascendiendo y mejorando. Un fuerte abrazo y cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima. Hasta luego, nos vemos. ¡Gracias!